Señoría, mire, de un partido que anima a que los niños tengan relaciones sexuales con quien quieran, pero que no puedan adoptar periquitos, no voy a escuchar lecciones de cómo crear puestos de trabajo ni mover la economía, porque no tienen ni idea. Y todo lo que hacen siempre es para arruinar, para colectivizar y para rogarse por todos los ciudadanos, empezando por todos los taxistas, lo que muchos, y yo lo respeto, creen que es mejor para el sector y, por tanto, yo voy a hablar con ellos, sin ustedes delante que lo manipulan todo desde una pancarta, una residencia, al dolor de una víctima, no voy a permitir que ustedes se arroguen defender al sector del taxi, al que ustedes arruinarían, porque para el sector del taxi lo primero que tiene que ocurrir es que haya empleo, que haya trabajo, y en la Comunidad de Madrid, gracias a que no gobierna la izquierda, esto se lidera en España. Lo primero, miren, una región llena de eventos, una región llena de espectáculos, y no voy a permitir, porque para mí lo protagonista, el más importante es el cliente, es que elija la movilidad que decide. Yo, desde luego, prefiero el sector del taxi, y lo he dicho siempre, y lo voy a defender siempre, y por eso, frente a sus dogmas, que quieren a toda la población arruinada, empezando por estos siniestros taxistas a los que ustedes pretenden utilizar para la pancarta, lo que voy a hacer para todos ellos es que haya empleo y que haya libertad. Muchos de los mismos, además, han negociado este reglamento y están de acuerdo. Un titular podrá tener de 3 a 50 licencias, como ocurre en otras comunidades autónomas. Vamos a poner en marcha líneas para que se sigan modernizando las flotas, por ejemplo, para que los taxis puedan acceder a tener otros que ayuden a personas con movilidad reducida, o para que los jóvenes puedan compartir el taxi y acercar esta modalidad de transporte, que yo prefiero, para ellos también. Bien, miren, están también mintiendo cuando dicen que van a estar obligados a trabajar más. Lo que van a poder hacer es elegir cuándo quieren hacerlo. Y si un día en Madrid hay muchos eventos y al día siguiente no hay, el taxista podrá decidir libremente cómo quiere organizar sus vacaciones y no un burocrata, que es como le gusta, podemos hacerlo todo hasta arruinarnos. Bueno, miren, podrán utilizar coches de sustitución en caso de que el suyo se ha variado, algo que tampoco ocurría antes. Y estamos estimando que la recaudación por taxi se aumente un 40% al mes, la facturación por licencia un 60, sí, señores de Podemos y sus representantes, y crear 3.000 empleos nuevos. A mí, desde luego, no me van a amedrentar porque me vengan ni con pancartas ni con protestas falsas, porque yo estoy a favor del taxi de Madrid y lo he estado siempre, pero no representan a todo el mundo. Yo estoy por el empleo, por la libertad, y el tiempo me va a dar la razón.